hola cómo están estoy probando un ángulo diferente porque como después los vídeos lo subimos a youtube lo subimos sí pues lo subimos porque la yigi me ayuda a eso por eso hablo en plural en plural bueno como lo subimos a youtube lo estuve mirando y se ve raro se ve como así como como que se ve negro para el lado y se ve solo lo del medio entonces decidí empezar a hacerlo así horizontal entonces hola yoana cómo estás la primera en llegar yoana muchas gracias yoana te quiero preguntar si estás por ahí cuéntame yoana si me veo bien o me ven al otro lado me veo bien estamos probando este nuevo ángulo cuéntame cuéntame yoana si estás por ahí la que quiera la que pueda que vayan llegando hola hola si se ve bien bien ya hola habla que linda la habla siempre anda por aquí cómo están bueno les contaba que estoy probando este ángulo nuevo porque como después los vídeos se van a youtube cierto en horizontal está perfecto como no sé cómo como que un tiempo lo hice así y después como que lo deje de hacer así porque porque parece que lo deje de hacer así porque pensé que el trípode no se podía poner el celular en horizontal pero sí se puede así que desde ahora vamos a poner se ve más mi casa ahora aquí pues se ve como el sillón más grande así que ordené para que no se vea todo tirado hola hola ya listo perfecto entonces nueva disposición del ángulo para que en youtube se vea como entero me entienden porque lo estuve viendo me estuve viendo juanita hola te voy a mandar un whatsapp más ratito hola lu cómo están bueno entonces lo estuve viendo y caché que se veía raro como en youtube como que se veía el vertical yo hablando pero se veía negro para el lado se veía feo así se ve más boni hoy que tengo el pelo largo o no hoy día ahora encuentro que tengo el pelo largo estoy en esa etapa como que me molesta un poco aquí pero me lo voy a dejar crecer cuando pueda llego y se le hablo sí te he visto aquí como en vivo me encanta porque así comentábamos interactuábamos yo sé que varias los ven después por eso también me preocupaba que estuvieran en youtube ahí como bien ordenaditos y que se vean bien porque yo sé que varias los ven después en youtube pero me encanta que estén aquí para que comentemos y para que vaya sea una conversación sobre todo el tema de hoy día oye perdónenme estoy tomando un cafecito salud pero tengo licencia porque esta es la semana de mi cumpleaños mañana es mi cumpleaños así que como viste yo tengo una tradición como que la semana de mi cumpleaños lo paso bien toda la semana hago lo que quiero o sea siempre lo paso bien me siento muy afortunada y bendecida con eso pero como que me regaloneo además la semana de mi cumpleaños eso a eso me refiero ya chiquillas bueno el tema de hoy precisamente tiene que ver con eso hola pero ay saluda a la chiquilla que lindo me encanta que se genere esto nooo este año no hay paola el desnudo mira como se la acuerda la la vero claro porque el año pasado justo el día del live era el día de mi cumpleaños entonces hicimos una cosa muy chistosa que fue paola el desnudo muy autorreferente además no pero hoy día no hoy día para celebrar mi semana de cumpleaños voy a hablar de un tema que me gusta mucho que me encanta que me entusiasma que me hace muy feliz compartirlo que lo hablemos que lo visibilicemos que no lo nombremos así que vamos a igual es celebrar para mí igual es como parte de la de ser feliz hablar de esto perdonen que acomode esto todo el rato pero como cambié la disposición hoy decidí que lo voy a hacer horizontal como que quiero encontrar el ángulo perfecto pero ahí se ve bien cierto no se me corta la cabeza cierto no ya bueno hola hola judisca como estás me encanta que entren siempre ya nos conocemos ven bueno hoy día nuestro tema es uuuh conectarnos con la energía más interna poderosa que tenemos con nuestra matriz cierto igual es temor en tu semana lo vi y pensé al tiro que no era azar jajajaja claro 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 es un temón si es un temón claro bueno tengo que decir al tiro voy a decir algo lo que pasa es que estos live siempre los ve mi papá los ve juntos después con mucho mi mamá mi papá a veces lo ve así como a la pasada cuando está almorzando en su trabajo eh jajajaja jajajaja la nati que es loca se imagino yo con los sesos al aire hay una película así como una de la de el silencio de lo inocente o no que se le abre en el cerebro oh dios mio no me gustan las películas de las películas de terror si el suspenso y eso es ya un poco pero el terror así esa cosa gore no me gusta nada no después sueños y todo mal bueno jajajaja joa como estas oh mira justo acabo de hablar de los secretos de la vulva y la la joa tiene todo ahí su matriz activa jajajaja activada más bien activada bueno lo que les estaba contando es que estos live siempre los ve mi papá juntitos entonces les quiero decir a Sergio Mireya que voy a hablar cosas íntimas y que voy a nombrar las cosas por su no pero eso no les molesta porque ellos mismos me enseñaron eso pero que voy a hablar cosas íntimas entonces si les da cosas no lo vean jajajaja bueno que ellos saben todo ya pero saben todo todas las cosas que me sucedieron y que propicié jajajaja así que la verdad no hay ningún pudor pero por si acaso les cuento ya les cuento que va a suceder eso jajajaja jajajaja si pues chiquillas porque a mi me parece que si vamos a hablar de un tema tan profundo y tan íntimo en comunidad me parece que lo primero lo primero que hay que hacer es visibilizar precisamente las experiencias las vivencias que yo creo que todas tenemos y que muchas veces nos callamos me parece que de ahí parten todas las preguntas parten las dudas que muchas veces a lo largo de la historia se han quedado ahí como dudas lamentablemente como dudas como tema tabú como temas satanizados castrados también en la historia de las mujeres entonces me parece que lo primero que hay que hacer para situarnos en el tema es contar vivencias y abrirnos desde ese lugar como yo soy quien guíe este live obviamente voy a partir desde mi pero si alguien quiere contar algo está súper bienvenido no es obligación porque es nuestra intimidad cada una ve lo que lo que quiere expresar y contar lo que le puede servir al resto hola vale pero me parece muy bonito y muy importante que en un tema como este y además en colectivo lo visibilicemos de manera colectiva también y desde las propias vivencias entonces voy a partir contándoles algo que tiene que ver con la pregunta que yo me hice con las preguntas que me hice respecto a ya soy mujer biológica ¿qué implica eso? ¿qué tengo adentro? ¿por qué pasan las cosas que pasan? ¿por qué siento lo que siento? ¿para qué sirve todo lo que hay adentro? ¿por qué menstruo? ¿qué implica menstruar? yo empecé a menstruar muy chiquitita entonces además las preguntas de verdad fueron muy temprano pero además tiene que ver con lo que me pasó que les voy a contar la nati dice hablamos de pelo ha sido de la casa de otras mujeres pero algo tan natural y propio a veces nos callamos ¿sí? ¿cierto? claro hablamos de hablamos de otras cosas íntimas también pero este tema estos temas estos porque como que la matriz implica tantas cosas tantas aristas ¿no? que es lo que vamos a tratar de aludir siempre están ahí medias como guardaditas ¿no? hola ángel cuando la estaba cambiando paños a mi hija dice la coneja mi hijo me dijo ¿por qué la hermanita tiene dos potitos? yo le dije hijo se llama vulva recordé que mi mami jamás me habló de la vulva claro los tiempos están cambiando y eso es un privilegio un regalo para las niñas de hoy sin cuestionar para nada ni juzgar a nuestras madres que hicieron todo lo que pudieran en una situación bien difícil en otros tiempos yo en mi caso en los ochenta mucha lluvia de corazón es para ti muy real este conversatorio que linda hola Miranda me encanta tu nombre yo me quería llamar así cuando chica me lo cambiaba decía que me llamaba Miranda o a veces decía que me llamaba Dominga a mi tampoco a mi tampoco dice Piper cuando me llegó la menstruación me asusté y no sabía que me pasaba ven chiquilla gracias por compartir esto uno cree que eso es como de las abuelas y no todavía pasan esas cosas todo era tan falocéntrico ufff claro completamente y todo como ya el clitoris ay es como un pene los ovarios ay eso como los testículos siempre siempre parte un poco de ahí siempre ha partido desde ahí sin conocimiento sin saber mucho que ha pasado los conocimientos respecto a nuestra de verdad nuestra anatomía son súper recientes chiquillas por eso también vamos a visibilizar a gente muy importante que a veces ni nos enteramos que existe y que ha sido crucial bueno voy a partir voy a comer un pedazo de galleta esta es mi galleta favorita paso el aviso que la vende en el barro Italia una señora que tiene un negocio chiquitito de como repostería vegana con su hija mentira con su nieta entonces yo me imagino que es mi abuelita y yo que tenemos ese cafecito juntas son exquisitas jamás olvidaré y me marcó mucho cuanta la vale que en primero medio en un colegio de niñas la profe de biología nos dijo que tomáramos un espejo y nos miráramos la vulva wow donde esta esa profesora para hacerle un monumento maravillosa me hizo tanto sentido oye que bonito que bonito que bonito que te acuerdes de ella yo tuve la bendición que mis dos padres si nos hablaron y a mi y a mi hermano dice Julia que bien Julia es de San Juan Argentina la Eli dice por suerte mi mamá si me habló de pequeña porque comencé a me comencé a desarrollar muy pequeña bien muy bien bueno ahí hay distintos puntos de partida ven una cosa es lo que nos dicen cierto si nos dicen o nos dicen ya partimos a por algo después si no o sea si tenemos dudas si nos responden o nos responden después que nos responden y después que vivimos que empezamos a vivenciar y como esa vivencia tiene que ver con lo que sabemos o con lo que entendimos entonces son muchos pasos muchos caminos para llegar a la conciencia a la paz y a la y a la autodeterminación desde ese lugar me parece que un camino ahí bien intenso bueno la madre Dani dice yo le agradezco a mis padres cuando tuve mi primera menstruación la menarquia estaba tranquila porque ellos ya me lo habían comentado tenía 11 o 12 no recuerdo fue un día súper especial ay que bonito que bonito yo tenía como casi 10 me he anticipado la cosa pero por eso mismo me empecé a preguntar otra cosa muy chiquitita como les contaba bueno pero cual fue la vivencia les voy a contar yo hacía gimnasia artística y todas esas cosas cierto cinta y hacía barras barras paralelas entre otras cosas y un día yo estaba en las barras paralelas entrenábamos no me acuerdo dos veces a la semana tres veces incluso a veces tres veces a la semana se había campeonato algo así entonces yo pasaba colgada de la barra mucho tiempo me encantaba me encantaba por eso tengo el brazo así no se si han visto mi brazo que es un poquitito miren bueno yo soy relaxa pero es obvio como que lo aumento bueno yo pasaba colgada de la barra me gustaba mucho y me empezó a pasar que sentía cosas extrañas y diferentes colgadas al principio no lo identificaba mucho pero lo sentía en el centro ahí lo dejo continuaré voy a leer a la ángel claro todas las mames hacen lo posible por educar sí sus hijas e hijas a su hijo e hija dentro de sus conocimientos y posibilidades claro y dentro de su historia también obvio bueno entonces estaba en esos momentos no les voy a decir que fue súper conscientemente pero sí empecé a descubrir que me pasaban cosas en ese lugar del que todo el mundo como que hablaba pero no hablaba y como ahí viste que dicen ahí en el no te toques la ahí pero ese ahí era muy amplio pero yo sentía cosas que me pasaban ahí ahí ya pues sentía sentía e intuitivamente chiquilla como que yo avancé en esa búsqueda de lo que me pasaba y empezaba a hacer como movimiento mientras estaba colgada como movimiento y empezaba me movía o hacía algo muscular que era muy intuitivo muy intuitivo muy primitivo desde el más profundo y bello significado de eso como muy desde desde la desde una intuición humana carnal muy primitiva muy auténtica sin pensar nada sin entender todo tampoco yo creo que tenía 10 no sé 11 entre 10 y 11 ya pues ya hacía y empecé como que cada vez me he dado cuenta que si hacía cosas como apretaba esto apretaba otra cosa apretaba el glúteo apretaba la pierna apretaba la guata no sé qué seguían pasadas más cosas y más cosas que me gustaban y estuve ahí un tiempo hasta que un día wow dios mío santo señor yo sentí que explotaban flores y que me llegaba algo como al cerebro y que me estremecía todo el cuerpo y como que era comerse un chocolate el chocolate más rico del mundo y que toda la sangre se como que hacía que todo el cuerpo se como que se abriera eso sentí lo sé porque yo tenía un diario de vida y lo noté y esto puse que era como comerse un chocolate que toda mi sangre explotara pues estas mismas cosas que les digo lo le releí porque se lo iba a contar y claro tuve un orgasmo a esa edad en ese momento colgata colgá y quedé te juro les juro que quedé o sea quedé feliz por supuesto dije dios mío qué bendición del universo que esto pase en el mundo en la vida qué maravilloso pero esto será lo mismo que dios porque yo sabía del orgasmo algo pero obviamente no lo había vivido y se supone que me faltaba para vivirlo porque tenía 10 o 11 años por supuesto que no no ni siquiera me gustaba un niño nada 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 entonces fue como que se me abrió la mente se me abrió un abismo que fue maravilloso por una parte pero por otro fue como no entiendo nada porque se supone se supone que esto es de a dos este fue mi pensamiento como a lo mejor yo estoy mal estoy haciendo algo malo porque esto es de a dos porque cómo me pasa a mí por qué me pasa está mal esto o no está mal y qué significa estoy embarazada así heavy chiquilla heavy 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 en ese momento uy no veo ahora me hace tanto sentido hoy no veo no estoy hoy día no veo porque tengo como un fondo amarillo no veo nada más encima se me va para arriba gracias a mis ancestras ah y a la nati le reconoce a sus ancestras que le hablaron de esto bueno está bien sí po obvio bueno entonces desde ahí chiquilla este momento le estoy hablando de 1987 1987 encima 1987 fue un año muy difícil porque mi mamá estaba pasando por una situación de salud muy intensa muy heavy así en la duda de si iba a morir o sea esa onda entonces yo no iba a andar preguntando tonte o sea no era el momento para entrar no 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 sentí que era muy desubicado entonces me lo guardé y pero sabes que igual precisamente como estaba viviendo este momento tan intenso con mi mamá esto me sirvió un poco para centrarme en mí y para pensar en otra cosa una otra cosa que era muy loca y que no no sabía ni siquiera como a qué preguntarle ni quién preguntarle entonces desde muy chica 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 yo empecé como a tratar de ver iba a la biblioteca veía libros de anatomía trataba de leer sobre sexualidad le preguntaba si me cuento que le pregunté a mis tíos mis tíos igual les mando un saludo el Kike y el nano bueno yo igual me hablaba como muy nervioso porque como de qué onda esta niñita que está preguntando esto pero igual me contestaron algunas cosas y también me dijeron ya pero calma esto lo vas a vivir más adelante por supuesto que yo no les conté por qué le estaba preguntando lo que me había pasado entonces yo habré estado no sé 5 años 4 5 6 años dándome vueltas con esta situación como preguntándome qué significaba e indagando y recopilé mucha información pero en realidad no me servía mucho tampoco como como y además chiquilla que viene un punto muy importante en los libros no decían nada o eran imprecisos o muy escuetos o incorrectos o juiciosos como esto de lo que todo lo que dijo Freud por ejemplo que era muy poco científico todo lo que decía entonces la verdad como que quedé más confundida quedé como muy enredada pero el tema me era muy importante muy importante como pensaba en eso mucho mucho obviamente antes en la mitad de esos 6 años empecé dije bueno si esto me pasó colgando esto puede pasar si uno está en una situación normal en un momento normal esto debería poder pasar entonces es toda una investigación sobre la masturbación cosa que tampoco aparece en ninguna parte cosa de la que nadie habla y que obviamente está súper satanizada y en los hombres a pesar de que es visible igual está ridiculizada o está como puesta en un sentido como un poco también como juicio ah el pajero el no sé qué o sea no tenemos una mirada respecto como al autoconocimiento ligada a la masturbación durante la adolescencia o la pubertad para nada entonces la verdad todo este camino lo hice solita cachando la onda pero afortunadamente llegó un momento tuve muy buenas parejas además desde que tuve sexo o empecé mi vida sexual con alguien porque yo siento que la empecé en ese momento colgando la verdad que tuve muy buenas parejas que me acompañaron en esta situación y en esta exploración un poco y por lo tanto imagínense o sea si sentí eso entre los 10 y los 11 para mí ese momento tenía que ser para llegar a eso si no para qué y la verdad llegó un momento que claro entendí las cosas me hicieron sentido me sentí muy como de alguna manera clara en quién era en lo que había dentro de mí en lo que implicaba pero me di cuenta que para mucha gente no además desde los 16 17 empecé a participar en movimientos de mujer entre el feminismo entonces ahí obviamente con mayor razón ahí todas hablábamos y las cosas se decían por su nombre descubría cosas maravillosas a mujeres maravillosas también que hacían trabajo con otras mujeres en estos temas acompañé a mujeres también o sea pude participar en estos grupos también de conciencia y de como de conciencia de hecho ayer era el día por la salud sexual y reproductiva que ahora es la lucha por el día de la lucha por el aborto que avanzó por fin en Chile ahí estamos y todos los 28 de septiembre hacíamos como alguna alguna también alguna actividad en que también hablábamos de estas cosas entonces yo me siento muy privilegiada porque de alguna manera como que este mundo se me abrió y todo se conjugó desde mi educación mi colegio mis padres mis parejas y mi apertura todo mi entorno mis amigas todo mi entorno como que se conjugó para que de alguna manera esta conciencia se mantuviera para que yo la viviera bien y para que todo estuviera bien pero eso no es tan común eso no es tan común entonces la verdad durante mucho tiempo siempre yo hablo con mis amigas de esto les pregunto casi como ¿y cómo tú vuelvas? ¿y qué sientes? ¿y cómo es tu orgasmo? las mujeres árabes son muy así no sé si les conté esa anécdota de que estaba en Egipto y estaba en un templo y yo estaba con mi marido de ese tiempo le mando un saludo bueno, no tiene facebook pero igual y él estaba adentro como que seguía viendo cosas en el templo yo estaba afuera la verdad yo le he dicho súper bien la antigüedad y los templos sí pero como que a mí yo vibro más con los vivos y con la realidad con la cultura que está ahí o sea me emocionó mucho más el caballero que está vendiendo cosas afuera y está cantando y tocando del baque que el faraón no hay de piedra adentro bueno o el dios es una cosa mía entonces estaba afuera esperándolo a él y había unas niñas que estaban como de vacaciones y eran egipcias también y hablamos tres, dos minutos de verdad chiquilla ya estaban escuchando una canción de un cantante que yo conocía les metí conversa de dónde son y tú de dónde eres y por qué estás sola no mi marido está adentro andas con tu marido y cómo se porta en la cama llevábamos tres, cuatro, cinco minutos de conocernos de hablar es un tema mucho más abierto me parece que ahí por ejemplo se echa abajo esta barrera o estas ideas que tenemos respecto a estas pobres mujeres con velo reprimidas no están así bueno entonces en todo este camino que de de pregunto yo siempre cuando era chica me decían que era muy Mafalda siempre pregunto todo hasta el día de hoy y y es de verdad por una curiosidad natural y toda esta curiosidad que he tenido por este tema me ha permitido tener como harta información sobre cosas que me he dado cuenta que no son de conocimiento público y que no son tan obvias y que están muy invisibilizadas también entonces me gustaría que hablaramos de esas cosas bueno si alguien me quiere contar alguna experiencia también que a lo mejor haya tenido en este en este mismo como sentido puede hacerlo si quieren ah por supuesto pero yo creo que todo le sirve a todas para que lo vayamos poniendo en común permiso voy a tomar café salud entonces tengo aquí un punteo porque si no voy a hablar cualquier cosa me voy a dispersar ya vamos a recurrir a mis amigos a nuestros amigos les voy a presentar a mis amigos amigas más bien no miren esta hermosura por favor de fieltro hecho bueno los materiales fueron proporcionados por mujeres de la cultura hola hola a la cari que gran tema a mi me costó hablar de eso la verdad con mis papás y eso igual desencadenó mucha represión interna lo bueno es que ahora siendo adulta he podido aprender y me alegra que se pueda hacer estos live porque siempre sirve saber de algo que históricamente ha sido tan oculto y privado exactamente yo también creo ya el hecho que el tema como que de hecho les tengo que decir que yo tengo la idea de que algo pasó con mi historia porque se borraban y se llamaba y solo ponía secretos de la vulva que era el nombre del live y se borraba mi historia en instagram después me pasó que puse el post en la mañana de avisando del live y después se me metí a mi facebook y no estaba tuve que hacerlo de nuevo sospechoso ya para que vean nomás bueno esta maravilla hermosa maravillosa fue hecho por Andrea Paz Vera Veloso de San Pedro de Atacama con materiales proporcionados por las mujeres de la cultura licarantay con animalitos ahí tratados con mucho amor para que proporcionaran la lanita para el fieltro y bueno aquí tenemos lo básico ¿no? ¡Mira! tiene su... tiene su endometrio bueno lo primero que vamos a decir es lo siguiente les voy a preguntar no la puedo escuchar pero les voy a leer la mente ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo les dicen a estas? a ver yo sé que están pensando en un nombre Sipo les dicen se les dice todavía aunque cada vez menos pero se les dicen trompas de falopio ¿cierto? trompas de falopio bueno resulta tengo la fecha exacta aquí la abrí para leérsela para no mentirles la abrí la abrí la abrí le dan el apellido del viejo o sea es que viejo viejo ya ni siquiera alcanza o sea el señor falopio vivió entre 1523 y 1562 ¡1500! ¡1500! ¿de qué estamos hablando? así que basta lo primero que les quiero contar es que hay una tendencia nueva para llamar esto tumbas se les dice como se le asocia con el útero o con los ovarios ¿sí? pero a mucha gente le dice trompas uterinas por ejemplo no de falopio o tubas uterinas o tubas ováricas ¿sí? porque aquí abajito están los ovarios ahí están los ovarios eso trompas uterinas ahí están con los zóbulos ijijiji ¿ven? aquí están los dos esto como colorido hoy día ahí están trompas de la pava son moradas además es lo máximo ¿no? ya entonces primera cosa ojo con el señor falopio el señor falopio dicen como que el señor falopio tiene una mala fama porque dicen que mataba mujeres o las abría vivas no nunca tanto o sea no sé pero no igual lo que hizo fue diseccionar cadáveres y por primera vez alguien se preocupó de tratar de saber qué es lo que pasaba dentro de una mujer lo cual no está mal ese fue como el inicio de ciertas investigaciones que siguieron adelante y quedaron congelar harto tiempo a principios del siglo XX principalmente por el señor Freud gracias señor Freud por todos los favores concedidos dios mío claro a esa altura el señor falopio ya no sé imagínate 1500 de que estamos hablando entonces claro fue un punto de partida es como el Papa Nicolau lo mismo no llamémosle aunque le digamos el nombre largo de lo que es lo que buscas y saben pero es un punto de partida sí ya no lo vamos a negar pero en realidad ese no es un nombre anatómico ¿me entienden? no es un nombre que define lo que es lo que de dónde está lo que con qué se relaciona no entonces partamos por empezar a usar esos nombres más actuales que tiene que ver con la anatomía también eso es lo primero ¿cierto? ya después tenemos el útero ¿cierto? otra cosa que claro yo sé que esto a lo mejor para ustedes es más consciente porque bailamos danza del vientre ¿cierto? entonces me parece a mí que las profesoras o los espacios de danza de alguna manera igual aludimos a a qué es lo que pasa ahí adentro porque imagínense lo que implica hacer camello hacer o mi plato hacer chimi o sea de verdad hay un vínculo todas las danzas pélvicas ¿cierto? la Eli que está por ahí que hace polinésicas también hay una energía que se está moviendo ahí de manera específica entonces me parece que es muy importante que las profesoras lo visibilicemos lo nombremos lo conozcamos lo intentamos y aludamos a eso porque hola Sabina hola Javi porque pasan cosas también al bailar tampoco nos vamos a hacer nosotros no somos terapeutas tampoco sería muy irresponsable auto adjudicarnos ese ese rol pero sí es importante que sepamos que pasan cosas ahí yo no sé si le ha pasado que en los cursos a las profesoras hay cursos que empiezan a menstruar todos juntos al mismo tiempo o la amiga que se ve mucho que se conectan y que tienen un vínculo en apertura sí o no empiezan a menstruar al mismo tiempo o se algo pasa con el ciclo menstrual o con la menstruación misma como que se vive de maneras distintas o se activa o se quitan los dolores algo pasa y no es casual obviamente ya les voy a leer una cita sobre eso de alguien de personas ahí muy maravillosas mujeres entonces lo más básico de este podemos hablar del ciclo un poquito después pero lo más básico lo más importante es en conocer estas paredes del útero que es el endometrio sí y eso es muy importante porque a nosotras las cuatro hermanas nos pasa dice Judesca me entramos juntas por lo general y son cuatro hermanas ay qué lindo yo no tengo hermana ni hermano entonces cuando me hablan de eso como que me da una emoción me lo imagino sería capaz que anduviera peleando estarían ahí con mi hermana si tuviera pero como es una fantasía para mí como que muy lejano lo encuentro tan bonito encima cuatro y encima todas me entroban al mismo tiempo dios mío bueno entonces ojo ahí con nuestro endometrio lo que se contrae lo que duele porque se activa cierto para después para que porque precisamente somos demasiada unidad dice Judesca qué lindo bueno son las padres del útero las que se contraen que es el endometrio la nati dice yo tengo dos hermanas en la casa habíamos cuatro mujeres y no llegaba al mismo tiempo viste igual que lo que cuenta la Judesca ay que lloro a mi pasa con mi amiga cuando estamos ahí como vibrando juntas y nos vemos harto nos pasa entonces endometrio muy importante hola coni este tema te gusta sí se sincroniza tuve una pareja con quien también me entraba a la vez que lindo que lindo ay que bonito me ha sido en pareja como apañarse como como que sea tan real y cotidiano para las dos cierto claro yo creo que también ahí hay un tema como visibilizarlo en las parejas heterosexuales y hablar de eso siempre a mis parejas les digo oye mis periodos son intensos todo mi ciclo intenso yo sé cuando estoy ovulando y sé todo y cuando me suelo está todo muy intenso así que para que lo sepa y no estas cosas de ay no me hables no no tampoco es eso como le saco la sal se acuerdan de ese comercial que atro no no se trata de eso tampoco se trata de 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 estar en como de en sintonía con esa otra persona que está pasando por ese ciclo igual mis compañeros siempre han tenido ciclo hay no sé cuando con las lunas igual le pasan cosas o dependiendo de cómo está su vida su pega etcétera igual le pasan cosas así como uno sincroniza con esos con esos momentos es lo mismo me parece que hablarlo y naturalizarlo es súper importante la noticia di cuenta que se embarazaron juntas la hermana o ay las moletas que andaban en la misma fiesta o en el mismo paseo a la playa que buena el ciclo de los hombres es súper invisibilizado totalmente los hombres que bueno vale los hombres también tienen un ciclo si totalmente igual a mis hijas pero es la pega es de trabajar entonces claro no podí pasar por eso ni sentirte distinto ni vulnerable ni más emocional no claro como todo muy negado obvio de tener conocimiento de los ciclos y respetar la etapa sí eso así que eh a respetar la etapa a respetar el ciclo voy a empezar a citarles a mostrarles este libro maravilloso hermoso permiso eh uterita te voy a dejar aquí un poquito este libro este libro es una joya hermoso se llama bienvenida mi luna es de una editorial que se llama tera ideas que está haciendo cosas muy bonitas ha sido un oráculo también tiene un libro sobre las emociones muy bonito este es de carmen moraga hernández y es un libro para niñas que están como en el momento en que o empezaron a menstruar hace poco o le va a suceder como de preparación pero yo encuentro que no sirve a todas le sirve a todo el mundo me parece a todas las mujeres a todo el mundo de hecho en el libro dice si eres mujer de si eres ni si tienes tantas edades este libro te va a servir porque no sé qué si eres más grande te va a servir por esto si eres hombre te va a servir por esto hacen cosas lindas ¿cierto? en este editorial bueno y una cosa que me gusta mucho es cómo está explicada la anatomía es muy simple lúdica pero clara a la vez me encanta además que hay muchos dibujos de bulbitas digo bulbita porque son como de niñas que se dibujaron y como que la las pusieron aquí entonces me parece un libro imagínense el regalo tener un libro que hable de esto que muestre esta diversidad inmediatamente cambia la manera que tienes de entender todo ¿o no? como desde que eres niña por ejemplo dice todas las bulbas tienen una forma tamaño y color únicos así como no existen dos bocas iguales en el mundo tampoco hay dos bulbas iguales esto es muy importante porque muchas niñas creen que existe una sola forma y se sienten acomplejadas si su bulba no se parece a aquella que se considera normal tanto es así que se está poniendo de moda las cirugías plásticas de bulbas para quienes piensen que la suya es fea pucha todas somos sensibles y vulnerables y deseamos sentirnos amados y cuidados pero si no hablamos es difícil apañar y pucha que se necesita el espacio claro claro, aparte claro si yo ando a murraa porque también eso es otra cosa de que el ciclo influye pero si yo ando a murraa pateando a la perra y no respetando el espacio de la persona con la que vivo tampoco no entonces lo que yo hago es comunicarlo lo comunico para que sepa en que situación está la vida la casa yo con quien convive entonces para que nos relacionemos desde eso desde esa realidad cierto buen tema para hoy que estoy en mi día más intenso de la unidad ah, viste ya, bueno entonces me encanta esta por ejemplo este es súper simple miren súper simple pero está todo muy explicadito muy explicadito muy explicado ven las partes se los voy a dejar ahí para que lo voy a estar explicando yo por si ahí lo están viendo cierto muy bonito y por ejemplo ah, bueno, también habla aquí de que están y dice trompas ováricas aquí le dicen trompas ováricas mira, por ejemplo ahí está y está una parte súper importante que no se considera mucho que es el cérvix el cérvix que es donde termina la vagina y empieza el útero de hecho dice hay estudios que están confirmando hoy que el orgasmo más intenso es el del cérvix porque tiene más conexiones nerviosas directas al cerebro y genera como una expande una energía por todo el cuerpo desde las otras zonas expande una energía pero que está más o menos en esa zona y llega como hasta el diafragma incluso puede sentirse en las piernas pero desde el cérvix es como de aquí hasta la punta de los dedos de los pies y habla del endometrio y de la os que eso me encanta que es el agujerito central que se abre y se cierra según el día del ciclo menstrual en el que te encuentres y su función es ser la puerta de entrada o salida del útero la os habla de lugares que no están no son típicos muy bonito habla también de los no lo veo aquí pero yo sé que habla de eso a ver si habla de eso de las frimbrias ¿sabes lo que son las frimbrias? las frimbrias son los deditos que están en el extremo de cada trompa se acercan al ovario para recibir al ovocito el interior de la fimbria está recubierto de cilios que ayudan a movilizar al ovocito hacia el interior de la trompa pero las ¿cuál es el nombre del libro? está se llama Bienvenida a mi luna de Tera Ideas las frimbrias son se sienten están activas son como una patita así como de pulpito como pulpito múltipul con muchas patitas en la punta de la trompa y agarra con el ovario todas esas las frimbrias tienen actividad nerviosa y están vivas se siente entonces a veces como que cuando uno siente algo en la matriz puede ser de un montón de lugares puede ser del útero de dentro del útero de la pared del endometrio puede ser del centro puede ser del cervix en el en la unión con la vagina puede ser de las fimbrias así que no es como una cosa hay muchas cosas que están pasando y muchas cosas otra parte que me gusta mucho de este libro es que habla por ejemplo de eh los mitos de la menstruación entonces es maravilloso porque claro le hablan a las niñas que van a pasar por eso por primera vez cierto pero como que uno la lee yo voy a cumplir 44 años mañana y la leo lo leo y como que oh oh igual como que me hace mucho sentido me parece muy interesante eh voy a buscarlo aquí 28 entonces por ejemplo dice 7 mitos de la menstruación la menstruación impide hacer tu vida normal uno dice ay no igual si ay es que no me voy a poner este pantalón porque no se que hoy no me voy a sentar en esa silla porque si entonces claro eh yo creo que hay cosas que pasan menstruando pero pero también hay que normalizarla como no andar como asustada me entienden ni hastiada o sea bueno cada una ve lo que siente no voy a juzgar lo que ustedes sienten pero pero como nos vamos a hastear con algo que va a pasar siempre es como como que quizás hay que remirarla o no en ese sentido les voy a recomendar otro libro lo voy a dejar a mano para que no se me olvide ya otro tendrás mal olor cuando estés menstruando eh no po a que huele a sangre po yo siento que a veces huele mal por los químicos perdí el útero completo para un cáncer y muchas amigas me oh se me fue para arriba nati y no no lo puedo ver ay que no no puedo escribe cortito nati porque se me corta esto hay que recibirlo con amorcito mi abuelita no la dejaban bañarse dice la marisol por cacha me acuerdo de eso era el año y en los años 80 conocí niñas que tampoco lo hacían viste lo mismo que hablaba al principio sí buena sangre bueno les cuento a la gitana y algunas mujeres árabes también eh hay un documental que se llama period que es sobre india y está súper bien porque en realidad claro a veces estos temas se cruzan también con desigualdades cierto y con un tema de clases que hay gente que no definitivamente no tiene acceso ni siquiera a la información cierto ni lavarse el pelo es cierto verdad entonces este documental de period habla de como la confección de toalla higiénica en india pero resulta que me parece bien por una parte que es abrir el tema cierto que allá sí que es un tema así pero uuuh escondidísimo tabusísimo todos losísimos muy satanizado también ah ahí está la nati perdí en un tren me decía amiga amigas que ya no sería mujer o sea claro mi mamá también le pasó y una amiga le dice una señora que amiga no una vecina le dijo como ay estás hueca chuta estás hueca dios mío dios mío dios mío esa zona sigue con energía aunque no esté del útero es muy importante cuando yo tenía 15 años di cuenta a la Johanna operaron a mi mamá por cáncer y le sacaron todo el útero con trompas y ovario y se lo entregaron en un frasco yo me sentaba feliz a mirarme y a fijarme en todas sus partes y tamaño se lo entregaron en un frasco wow que ha abierto el lugar del hospitalario el centro hospitalario jajaja claro oye que heavy bueno o sea que ahora soy hombre dice la nati claro pero si o sea que hormonas tenemos de todas po también eso es puro mito de que los genitales te definan el tema es en la matriz por eso yo hablo de eso de toda esa zona energética que implica muchas cosas y con lo que haya o lo que no haya ¿me entiendes? cualquier órgano que te saque si sigue estando energéticamente sea el que sea si haber pedido el mío dice yo estuve intoxicada como 15 años con pastillas con pastillas wow que heavy lo de los métodos claro yo tampoco me voy a poner a cuestionar ahí a enjuiciar a quienes deciden lo que decidan porque me parece que en estos tiempos es tan difícil y lo importante es decidir sobre tu y controlar tu sexualidad si eso es la manera que tienes para porque claro lo pienso con las mujeres que en situación de de carencia lo pienso en mujeres que no tienen tanta información o sea acceder a pastillas anticonceptivas es harto bueno entonces claro creo que tienen hartas aristas pero si una tiene el conocimiento y el poder de decisión me parece muy bonito también si desintoxicarse de eso es verdad los medios masivos de comunicación han contribuido tanto a desinformar incluso satanizar la menstruación yo siempre trato de osea los comerciales de partida la industria cierto trato de hablarlo en los colegios si porque la val es profesora a partir de cualquier cosa meto la menstruación la vagina las palabras construyen realidad po chiquilla si que maravilloso en nuestra misión porque nos reconstruimos y ayudamos a generar resistencia claro si o no totalmente 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 hablándolo y naturalizándolo también como si claro sangramos azul si pues que va para oler a sangre lo que iba a contar es lo que viven y como lo viven las gitanas que no se ponen nada todo fluye libre y todo el mundo le dice ah que cochina yo lo encuentro lo mas bacal nada te tapone ahí porque lo que te tapone el mal olor a veces es por eso porque esta todo ahí sudado algo solo abre la prohibición de bañarse dice lavero cuando menstruamos el útero esta se me va para arriba porque esta mas abajo y abierto claro y mas inflado claro que facilita enfriamientos por eso se hace la relación de no pasar frio cuando uno esta menstruando claro claro por eso uno se pone el guaterito también cierto? pero claro lo de no bañarse era que ibas a quedar infértil eso era y eso no o sea rico estar calentina pero eso no cierto? eh amo mi menstruación dice la AMLA me emociono desde los días que el latido de danza en la oscuridad del mes estoy muy piti perdón y estoy con un fondo que me está permitiendo leer muy bien ah? como que la embarré pero bueno me regalonearse esos días es lo mejor el olor a sangre eh me emborracha jajaja jajaja me encanta la sangre se oxida claro a veces me dan ganas de sangrar libre es lo mejor las gitanas tampoco se oi oi que terrible esta cuestión yo no se porque nunca se me ha arreglado esto de que no puedo subir a ver los comentarios de arriba que pesado la cuestión Ya no importa La gitana se Haceaban en esos días Y tampoco cuando No sé Cuando nacían sus hijos Y se debe Aislar del resto Y tiene Prohibido visitar O ir a reuniones Incluso lo separan Ay la cara No está contando No había cachado quién era La cara O gitana No está contando Esta información muy poderosa Tienen prohibido Visitar reuniones Incluso se separan Sus servicios y sus platos Ya Es que ahí estamos hablando De otras cosas Yo estaba hablando De algo lindo Bueno Que me gusta Lo de que la sangre fluya Y corra libre Pero claro La satanización De la menstruación Está en muchas culturas En la gitana Con lo que nos está contando La caro En los árabes Que las mujeres No pueden entrar a la mezquita Y otras cosas Claro Y es parte de lo mismo De lo que estamos hablando ¿Cierto? Y es parte del patriarcado De dejarte en ese lado Satánico finalmente Como que si esta sangre Viniera del demonio No sé Hay hombres con capacidad Sí Es todo un tema ese De hombres Con capacidad De gestar con útero Con clic Claro O sea Es que aparte Esas categorías De hombre y mujer Son tan Yo creo que están Cada vez más En discusión Yo igual Fui feliz Cuando ya No menstruaba más Porque el último Me daban hemorragia Así que fui Feliz Claro O sea Tampoco Sí Tampoco se trata A la otra vez Yo estaba hablando de esto A mí me gusta menstruar Me gusta Y me siento muy creativa Y siento el útero así Todo el rato Me gusta Me gusta Y una amiga Me decía A mí me carga Como que Déjate de hablar así Como que fuera tan bacán A mí me carga Claro Entonces Como que hay que respetar Como que el tema es ese Que todas lo vivimos diferente Como todo En la vida Como todo en la vida Como Tampoco vamos a decir Oye Así como yo no te voy a obligar A hacerte un aborto Pero tengo que tener la libertad Y el derecho de poder decidir Tampoco te voy a obligar A que ames Honres Tu menstruación La celebres Hagas una fiesta Y digan No No pasa nada No Todas lo vivimos distinto Porque también Todas tenemos historias diferentes Yo creo que El tema es Abrirse A sentirlo A pensar A reflexionar A generar conciencia A cambiar hábitos Que a lo mejor Son cosas impuestas La rabia con esto Es una cosa impuesta ¿Cierto? Porque finalmente Claro Es incómodo Que A mí no me apasiona tanto Dice Claro ¿Viste? No Porque claro Hay gente que le da asco Como que Tiene una cosa Como con lo fluido Entonces estar con ahí Con la sangre Es incómodo Tampoco va a andar Tirando la sangre Para arriba Y ¡Woohoo! No Es incómodo Y duele Sí Lo que sí yo creo Es que dependiendo De la relación Que tienes con eso Se puede mejorar Esa mala relación Que uno cree Que es natural No La mala relación Con la menstruación No es natural Eso sí creo Y eso A veces son hábitos Son cosas impuestas Entonces pensarlo un poquito Está todo bien Como me parece Como De eso se trata Porque finalmente Claro Si te duele Obvio que lata Pero ¿Por qué me duele? También quizás Empezar a preguntarse ahí ¿Qué onda? Pero si te da lata La sangre Te da asco No sé Te dan asco Otro fluido Y como que tenés Que estar ahí En eso Y te incomoda Es muy pertinente El tema Es que eso Es la forma Es como lo de encima Me parece que eso Viene de un montón De cosas de adentro Que nos definen Que nos construyen Entonces Creo que nos hemos quedado Mucho en esas formas En esas cosas de encima En la sangre En no sé qué En el dolor En las hormonas O sea Hay muchas cosas atrás Que me parece Que es lo que Lo que estamos tratando de ver ¿Me entienden? Eso Bueno Yo me estuve de muy chica además Entonces como No sé Quizás es muy natural Por eso mismo A lo mejor no sé Y es intenso Me duele hasta el pelo O sea No me duele Se me contrae hasta el pelo Pero yo Trabajo ejercicios de piso pélvico Y otros Que hacen que se me quite el dolor De verdad chiquilla Se puede ¿Desde dónde Construimos el discurso Exactamente Claro Como ¿Desde dónde está construida Esta relación que tengo Con la adentroación? Me parece que Maya Si te gusta o no te gusta Si ya Es como ya ¿Qué relación tengo con este tema? ¿Cómo se construyó? ¿Es mía o no? ¿O me la pusieron ahí? Todo el mundo En sus procesos Corporales De manera distinta Para mí Es un proceso más Signo de buena salud Claro Exactamente Todo vive en sus procesos corporales Qué lindo eso ¿Cierto? Uno de los procesos Y de los ciclos Hay más ¿Cierto? Hay muchos más Ya Dentro de En este sistema Si te llega la luna Se dice Pobre hombre Que va a tener que aguantar Claro Lo mismo que estábamos hablando antes O sea Eso puede ser Yo Insisto Yo creo que no hay que negar Que hay cambios Y que pasan cosas Y que hay Una apertura Que puede ser Más sensibilidad O menos Hay algo que cambia Sí Y que a veces Para algunas mujeres Es muy exacerbado Y para otras no Es Tampoco vamos a negar eso El tema es otra vez Cómo me relaciono con eso Y cómo lo comunico Y lo pongo En una relación Con otra persona Si yo Insisto A raíz de esta molestia O de esta situación Ando diciendo ¿Qué? ¿Y qué? Y no lo respeto finalmente No respeto ese espacio No respeto el espacio De la persona con que vivo Tampoco puedo esperar Que respeten lo que yo vivo Porque es una situación Violenta finalmente Entonces me parece Que en la medida Que generamos conciencia De este proceso De este ciclo De este momento Y tomamos conciencia De qué nos pasa Cuánto nos pasa Qué hay Qué cambios hay Vamos a poder comunicarlo Y vamos a poder enfrentar Este momento En la relación de pareja O en la convivencia Con otras personas De una manera Más fluida Y más feliz Eso es lo que me parece ¿Sí? Y todo lo que vivimos Distinto además Eso es un discurso Del cuerpo genomónico Eso es un discurso Hay que cuestionar siempre El ser consciente De los procesos Como la menstruación Es abrir una puerta Exactamente Sí Así como la gente No sé A mí me sorprende esto Que la gente se preocupa Un montón de la digestión Pero a veces No se preocupa tanto De la menstruación O de otro ciclo ¿Me entienden? Y la 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 digestión Y todo lo que pasa ahí También es súper incómodo O sea Y esto es como que A veces está más satanizado Yo me pongo bien pesada Y a veces lloro Ahora sensible Cariñosa Mi pololo ya me lee Bacán Pero insisto Bacán que te lea Pero no por eso Uno no se va a aprovechar Como que también culturalmente Hay una ida y vuelta De esto También es patriarcal eso Como le saco la sal Las extranjeras no saben De qué estoy hablando Le saco la sal En un comercial Nomás De pre-dual Precisamente De un analgésico Además como que El analgésico Fuera a eliminar eso El analgésico No elimina eso El analgésico Nubla una sensación Nomás de Anatómica Corporal Pero no te quita El cambio de actitud Bueno Entonces Como que decía Que era una pastilla Para esos días Entonces Era una Que encima Era la Marisena Santibáñez Nunca se va a olvidar Y era la actriz Que iba en mi colegio Entonces va Entonces la conozco Me acuerdo Perfecto Y ella Hacía de una mujer Que el marido llegaba Todo muy petercal Llegaba A ella le servía comida Muy feliz Muy orgullosa Le ponía el plato Y él Le echaba sal Y ella se ponía a llorar Porque él le había echado sal Y él decía Le saco la sal Le saco la sal Claro Era como Hacía para ver Como que era un gesto Muy romántico Muy amoroso de él Pero había un montón De cosas atrás ¿No? La bellota dice Cuando menstruaba No me gustaba mucho Por algunos síntomas Molestos Claro Pero cuando dejé menstruar Me sentí incompleta Oh Fue algo raro Lo echaba de menos Hasta Hasta Se me pasó por la mente Que era menos mujer Oh Ya no iba a burlar Me tuve que acostumbrar nuevamente Al nuevo proceso De la menopausia Uy Tú pasaste por la menopausia Bellota Uy Todo un tema Puff ¿Para qué hablar de eso? Todo un tema ¿O no? Claro Qué heavy Qué intenso ese tema Le quito la sed Le quito la sed Viste si Ahí está la vale Qué buena Claro Oye Qué impresionante Lo de la menstruación Me parece muy interesante Hablar de eso también Tampoco se habla De cómo nos cambia El momento de menstruar Y ir al baño Claro ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? La discusión como que se pone ¡Bum! ¿O no? Hay gente que le da diarrea Hay mujeres que le da diarrea Porque hay una conexión Respecto a la temperatura Y a otras cosas Otro tema que una vez Toqué con mis amigas Fue el sexo Durante la menstruación Una de ellas dijo Tener los mejores orgasmos En esos días Yo también Pero ahí Hay que tener Esa conversación De A ver Te molesta No te molesta No es tan fácil Cuando son dos mujeres Me parece que puede que sea Más conversable No sé si más fácil Porque puede que tampoco haya Puede que no a las dos Les guste tampoco Pero cuando es heterosexual Me parece que hay un tema ahí También como de A ver ¿Qué te vas a ¿Por qué sangre igual? No podemos olvidarlo Nunca me voy a olvidar De un polo Lo que me decía Es que siento que Como que te hicieron algo Porque para él La sangre era muy asociada a eso Como a una herida Y claro También hay que lidiar con eso Eso mismo Me dio pena Pensaba tantas cosas Mira que lindo Que interesante Bueno Yo estoy en un programa Haciendo unas clases Para mujeres Que están en el Climaterio Y Uy Escocho unas cosas Tan bonitas Tan bonito también Poder estar En esa experiencia Porque a mí todavía No me pasa Pero yo ya lo pienso Que me va a pasar Pues si voy a cumplir 44 El lar Dice la Juanita Su hijo Entiende muy bien Cuando estoy menstruando Le interesa mucho el tema Y tiene 5 años Y siento mucho Que gracias a eso Nos coordinamos En cómo convivir De manera muy fluida Y amorosa Cacha Víjate con los hijos Porque claro Me imagino Mamá Mamá Y tú estás ahí Con todo el mundo Comunicarlo Con quienes convive Finalmente ¿Cierto? Sí Qué lindo Bueno Dentro de todo este sistema De todo este mundo Que estamos hablando Hay otra cosa Algo más Algo más Que uff Este tema Así que a mí Me ha volado la cabeza Me interesa un montón Porque además Es un amigo tan hermoso Tan genial Entonces ¿De qué estoy hablando? Espérense Estoy arreglando aquí El elemento Con el que se los voy a mostrar Es Nuestro Clitoris Ay me encanta Aquí voy a citar Al artista de esto Que tiene una página En Instagram Se llama Gumis Anatómicos Hermoso Me encanta Porque hace esta bulbita Con su vagina La vagina La vulva Los labios Ya no se llaman Mayores y menores Porque eso alude Como a Si son chicos O grandes Y como que La idea Es eliminar Esas palabras Es como Externos Y internos Se habla así Entonces tiene Los labios Y tiene Esta parte Mucho tiempo Por mucho tiempo Por muchas décadas Por muchos milenios Por muchos milenios Si son lindos Si son lindos Los materiales Bueno Por muchos milenios Se pensaba que el clitoris Era esto Y entonces por eso Le decían La campana El botón Y otras Y otras Maneras Otras cosas Hubo muchos Investigadores En general Siempre aludieron A esta parte Porque no hicieron Disecciones tan exhaustivas Hasta que Saben cuando En que año Se supo de verdad El cli cli Le dice la La yudica Me encanta Cli cli El cli cli Saben Que año Se supo que esto Existía así Y con las terminaciones Nerviosas que tiene Con el tamaño Y con toda la realidad Que tiene Se van a morir En 1998 En 1998 Recién Supimos Esta realidad No solamente Esta Y el señor Falopio Había empezado En 1550 Imagínense Todo el tiempo Que pasó Eso no es casual Eso no es casual No es casual Pasaron muchas cosas Que satanizaban Invisibilizaban Y detenían Este estudio Porque ¿Para qué esto? Para ser feliz Para nada más Para ser feliz Y para nada más Entonces ¿Cómo las mujeres Van a tener un órgano Solo para el placer? No podía ser ¿Cierto? ¿Quién fue La maravillosa mujer Que descubrió esto Y que tiene unos artículos Súper buenos La pueden leer La voy a dudar Yo soy muy Ñurdita Para esto Para esto Oh Ahí está Ella es Conozcanla Aménla Yo de verdad Voy a empezar Un esprendimiento No sé Si esprendimiento No Es que mi mamá Me regaló una vez Pura bolsa ecológica Que están ahí En la bodega Muriéndose Entonces voy a empezar Empezar a imprimirlas Con cosas Chora Y Una de las primeras Cosas que voy a imprimir En la bolsa Va a ser a Helen O'Connor O'Connor La foto de Helen O'Connor Ella es una Uróloga De hecho fue la primera Uróloga de Australia Imagínense Pueden creerlo Y está viva Está joven Y ella Hizo su tesis Sobre el clítoris Investigó Todo lo que se puedan imaginar Ella dice Que tiene los ejércitos El ejército De los investigadores Del clítoris Mucha gente trabajando Ella hizo su tesis Sobre eso Y el 98 Publicó Como sus primeras Aproximaciones En su tesis Sobre el tema Y el 2005 Las amplió Y ahí dijo Lo voy a leer Para no chamullar Ella dijo Cosas Como que Cosas que hasta ese momento Chiquillas Generaban dudas No estaban probadas Y etc Ya Ella Por primera vez Describió Todos los elementos Del clítoris Porque antes Había habido una versión Que era solamente No tenía esto Porque además Estas partes Es eréctil Es además No es sorprendente Que no se conozca La anatomía del clítoris Es nuestra herencia cultural Ah Me encanta Que la jimesita Black Helen Esa es una entrevista Que le hicieron en El País Parece Sí Bacán Muchas gracias Por esa cita Está muy buena Al principio Se creía que era solo eso Bueno Al principio Se pensaba que era solo eso Y no Lo que pasa Que el 90% De clítoris Está dentro No se asoma Esto no más se asoma Pero todo El resto De la actividad De la acción Que genera Esta expansión Del orgasmo Clitoriano Está adentro En el resto Y tiene un vínculo Con O sea De hecho Tú sentís todo expandido Y se infla todo Hasta la uretra Porque está todo conectado Después se pensaba Que era solo esta parte Bueno Helen Lo descubrió Y lo dice Como que Estableció todas sus partes Por primera vez Esto se le llama Glande del clítoris Por ejemplo Detalló su vascularización Y su enervación Que Se concluyó Que era mucho más potente Que de todo lo que se había descubierto Antes O lo que se había dicho Antes Incluyó los bulbos cavernosos Como parte de la estructura ¿Cierto? Esto Estableció Su relación con la uretra Y con la vagina Reconoce Ya No Espérate Y ella considera Que Efectivamente Hubo avances Pero que Los avances previos Eran imprecisos Ella dice La sexualidad femenina Ha estado Encerrada En la vergüenza Y la ignorancia Desde el principio De los tiempos Dios mío Cualquier cosa Que ocurre En la abertura De la vagina Que es donde Está el tejido Espojoso Erectil Puede tener Un efecto placentero Que se percibe Más profundamente Es decir En otras partes Todo De hecho Todo El suelo Pélvico Se ve Envuelto En la respuesta Orgásmica Que es una zona Más amplia De interés Y actividad Lo que pasa es que Durante mucho tiempo También El trabajo fue Ya Ay no El orgasmo Es del clítoris De aquí Ya No Es de la vagina Freud decía eso Que las mujeres Que en el fondo Este era un órgano infantil Y que las mujeres Cuando maduraban Tenían que dejar De tener órganos Por esto Y tenían que hacerlo Por él La vagina Ya Después dijeron No En realidad Bueno Los avances de hoy Los estudios de hoy Que hablan del cervix Como una La zona más Intensa De la vivencia De un orgasmo Incluyen en los otros Orgasmos Entonces ¿Qué pasa cuando Se dice Habla de un orgasmo Múltiple Por ejemplo ¿Qué creen ustedes? ¿Existe el orgasmo Múltiple o no? ¿O es un mito? Hay doctores Que dicen que es un mito A ver Díganme Algo ¿Existe el orgasmo Múltiple? ¿Qué pasa? ¿Por qué Puede haber un orgasmo Múltiple? ¿Qué implica Un orgasmo Múltiple? Vamos a volver Vamos a poner aquí Una Yo tengo Nada de cosa Me encanta La yudisca Sí Yo creo que el orgasmo De por sí lo es Claro Porque muchas zonas Están involucradas Sí Solo que no Somos totalmente Conscientes De los que quizás Involucra Claro Sí Bueno El orgasmo Siempre Involucra Un órgano Principal Una parte Principal Y el suelo Bélvico Con toda esa zona Y ese territorio Grande Pero además Yo puedo tener Un orgasmo Desde el cervix Un orgasmo Desde el clitonis Un orgasmo Desde la vagina Y eso puede suceder Uno tras otro A eso se le llama Múltiple Y eso es posible Y todas esas zonas Cada una de esas zonas Puede ser estimulada De maneras específicas Y diferentes Por eso Yo estuve en orgasmo Colgando de la barra Porque solo se trató De contracciones Además Durante la pubertad Toda esa zona Está Es como disociada Me encanta Exacto Es como Es como esto Exactamente Manza capacidad ¿Viste? Lo que pasa Que durante la pubertad Decía Que esa zona Está muy activa Tiene mucha sangre Y tiene Muchos terminales Nerviosos Pero eso se va Como atrofiando Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Activarlo 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 ¿Cierto? Obvio Por esa razón También O sea Es obvio Es obvio Que el orgasmo No es solamente Por el coito De hecho Una vez Estaba viendo Un debate En España Sobre salud sexual Y reproductiva No me acuerdo Como se llama Ese partido En España Que igual Tiene como Alta mayoría Que es como Partido muy como El equivalente De cast De todo el sector De cast Entonces Alguien hablaba De la biblia De que por algo Los hombres Tenían En pene Que penetraba La vagina Para generar Como que Procrear Y los hijos Y no sé qué Entonces La niña Que estaba Hablando Le decía Bueno Entonces ¿Para qué existe? ¿Por qué existe el orgasmo? Que no se propicia Solo con el coito Si fuera O sea Si fuera de verdad Toda la cosa Tuviera que ser heterosexual Como que Solo el orgasmo Sería posible A través de la penetración Y del coito Y no Entonces ¿De qué me están hablando? O sea Ya con eso Se habla de más Opciones ¿Sí? Así que Me encantó Ese argumento Me encantó Ese argumento Hoy me encanta Mi bulbita Y el clítor Y ahí A mí Me encanta Es tan bonito Ahí está Ahí está la obretrapo Amarilla Ahí está la vagina De hecho Ustedes pueden Sentir su cervix ¿Ah? Pueden meter El dedo Depende cuál Puede ser el anular O el medio Dependiendo de Cómo se sienta más cómodo Y Hay como una posición Así como En semicuclillas Como que Queda ahí Como así Como diagonal Entonces ahí Puedes meter el dedo Hasta el final 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 Entonces donde Termina la vagina Y toca ahí Con el útero Ahí está Ahí pueden sentir El cervix Y eso estimula Caleta Es una manera Como de activarlo Como decir Uy Ahí está Wow Pero también Se trabaja Con Trabajo muscular Obviamente también Hay Hay toda una Un trabajo Una tendencia Un desarrollo De algunas Disciplinas Y No voy a decir Terapias Pero algunas Disciplinas Que Que influyen Positivamente En este trabajo Como el pilates El que Trabaja el suelo pélvico Por supuesto Como todo lo que pasa En el taoísmo En los huevos Los huevitos Cierto Como que Esa tradición Han existido siempre Y por algo también ¿O no? Entonces aquí les quiero Citar Algunas cosas Bueno Les contaba De este libro De Bienvenido a mi luna Les quiero mostrar Este Que se llama ¿Cómo mejorar Tu ciclo menstrual? Tratamiento natural Para mejorar Las hormonas Y la menstruación Esto forma parte Del trabajo De un colectivo Muy bacán Que ha evolucionado Que lleva Harto tiempo Que se llama Ahora se llama Vulva Sapiens Lo pueden encontrar En Instagram Colectivo Vulva Sapiens Y es muy interesante Ponen discusión Un montón de cosas Sobre Un montón de cosas Así que Ahí está Muy bonito También les recomiendo Este Que se llama Habitarme Mujer Viaje al despertar Esta es una niña Se llama Francisca Vargas Que Ella Ha hecho De trabajos Espirituales Y de conciencia Femenina Con varias tribus Y con varios grupos A lo largo Así onda En el Himalaya En el antiplano Así Muy amplio Ella escribió Este libro Con todas sus reflexiones Respecto Como a lo espiritual Vinculado al cuerpo De las mujeres Muy bonito Y a parir Y un montón de cosas Pero a parir No como una obligación Tampoco Ni lo que te determine Sino que Como a esa potencial Posibilidad Como algo sagrado También Muy bonito Y Bueno Y no podemos dejar De hablar De Casilda Rodrigañez Casilda Rodrigañez Yo creo que Es como Un icono De este tema Va encima Ella Ahora tiene Muchos de sus libros En pdf De manera gratuita Los pueden encontrar Y también Tiene muchos artículos También en pdf Por ejemplo Los que a mi mamá Me gustan Es uno Que es un extracto De una conferencia Que ella dio Y se llama A la sombra de la cultura El vientre todavía palpita Me encanta ese artículo Y el otro se llama La sexualidad de las mujeres Muy buenos Bueno ¿Y saben de qué habla Casilda Rodrigañez? Ah, y tiene otro libro Se llama Pariremos con placer Wow ¿Saben de qué habla Casilda Rodrigañez? De la danza del vientre Nada más Ni nada menos Entonces Les voy a leer Un pedacito Eso no lo tengo Impreso Lo tengo aquí En mi Tanto dispositivo Que una tiene Oye, pero bueno Tanto rato que llevamos Conversando aquí Pero es tan bonito Hablar de estas cosas A ver Déjenme que me estoy acostumbrando A mi nuevo dispositivo Tengo Ah, pero es igual Que el Android Así que Caloría Chun 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 Aquí Ya Este es el El texto que les decía De Casilda Rodrigañez Pucha Ah, por qué no me Ah Espérense Podrías anotar los nombres De los De los Oh, es que me voy a Lo puedo decir lento Es que mis videos Son como medios torpes Y me pasa No sé qué le pasa a mi Facebook Y cuando yo Voy a un mensaje aquí Cuando escribo En los comentarios No sé por qué me saca Entonces lo voy a decir lento Muy lento Para que lo noten Uno Un artículo se llama La sexualidad de las mujeres Fácil ¿Sí? Y el otro se llama Lo voy a decir lento Además soy pit Y entonces como que no veo Todo mal El otro se llama A la sombra de la cultura Es que es un libro El pariremos con placer es un libro Estos dos son artículos A la sombra de la cultura Si alguien lo encuentra este Porque está en Facebook En YouTube En Internet A la sombra de la cultura El vientre todavía palpita De nuevo A la sombra de la cultura El vientre todavía palpita Así se llama ese artículo Que es este Este del que les voy a leer un poquito Uy, qué pesado esto Se bloquean al tiro Espérense La danza del vientre La danza del vientre Dice Carmel O Anguren No tiene fecha de nacimiento Pero parece ser la supervivencia De una forma de danza Ligada a los ritos de fertilidad Y maternidad Ya que reproduce simbólicamente Los movimientos de la concepción Y del alumbramiento En sus distintas versiones Que van desde el rock shark Y con música clásica árabe Al estilo baladi más popular Y otras formas más nativas Como danzas étnicas Se refiere yo creo La danza del vientre Es uno de los bailes Más sensoriales y sensuales Del mundo Reservado para las mujeres Y su conciencia Las mujeres que la practican Obtienen importantes beneficios físicos Como la regulación De los ciclos menstruales La renovación De la energía corporal Y un conocimiento mayor De su cuerpo Y de los propios sentimientos No requiere un cuerpo escultural Ni un ambiente plano Por lo que Las aprendices de bailarina Aprenden a amar su cuerpo Y a descubrir su gracia Y su sensualidad Por esos motivos La danza oriental Vive un momento De gran auge Y ahí De hecho Con la Patricia Paz Hablábamos de eso La otra vez Que La danza del vientre Es la danza de estos tiempos Para las mujeres En estos tiempos Porque claro Te conecta Con esta primera conciencia Con este primer reconocimiento Que ha sido tan silenciado Después tú ves Cómo te relacionas con esto Hacia dónde vas Con estas reflexiones Pero Pero este primer vínculo Con estos temas Puede partir por ahí Puede partir bailando ¿Sí o no? Ya Bueno Ahí también te puede hablar Del yoga También sirve Bueno No se los voy a leer No lo voy a leer Para que lo lean ustedes Porque de verdad Muy bueno El artículo Le va a generar ahí Mucha Mucha Como reflexión Eso Eso por chiquilla La verdad Quizá no les dije Tantas cosas nuevas La verdad A lo mejor Varias cosas La sabían A lo mejor No sabían De Gelen o con él Y con eso Me hace muy feliz Que la hayan conocido La danza del vientre Es una puerta de entrada Totalmente Eso mismo Qué lindo lo dijiste Jimé Así mismo creo Estoy de acuerdo Espero que Hayan como Conocido algunas cosas Y por otra Hayan abierto Su propia mirada De su propia relación Con este tema Con el vínculo Que tienen Con lo que hay ahí Ahí Como decía Ahí Como les dije Como lo decía al principio Con la historia Que les conté Ojalá que Que les quede Dando vuelta Porque me parece Que la sexualidad Es un territorio De libertad Es un territorio De verdad De expansión Y de empoderamiento Desde lo más práctico Porque implica De verdad Reconocernos Entendernos Saber lo que nos pasa Y poder también Tener una vida sexual plena Que eso es tan Tan importante Para la vida Es como cualquier Otra necesidad básica Hola Nubi Necesito Paso por acá Para saludarte Felicitarte Por tus excelentes Y educativos Gracias Viva la vulva Y la danza Ah me encanta Que buen cierre Eso mismo Así que cuando bailen También Me acuerdo que hablaba Una alumna Me decía lo que les pasaba Cuando bailaban algunas cosas Por ejemplo Cuando bailan Romajaba así Que ahí la peli Está muy en acción Como que le pasaban cosas Como a mí Colgando de la barra Reconozcanlo Esas sentires Esas sensaciones Es muy interesante Me encantó A seguir Reconociendo Nuestros cuerpos Estoy un ratito Me tengo Ya Estamos terminando Nubi En todo caso A reconocernos Y a hablar A compartir Esta experiencia Las que tienen hijas Uff Que maravilla Poder tener una hija Y abrirlas Como Llevarlas por estos caminos Lo que contaba La coneja Ahí con Lo que su hijo Le preguntaba A raíz de su hermana Que privilegio Tienen las madres De hoy De poder abrirse A estos temas Así vamos Cambiando también Las cosas Cierto Que bueno Que les gustó Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Chiquillas Bueno Viene un nuevo mes Vienen nuevos temas Los voy a publicar Les voy a contar Pero Por ejemplo Vamos a hablar Vamos a hablar Por ejemplo De Una bailarina Maravillosa Que no todo el mundo Conoce Que se llama Dalila Que es una Española Que se hizo muy famosa En Egipto Y en el Líbano Y que hizo cosas Muy pioneras Así que vamos a tener Un live sobre ella A ver si la conocen Para que la conozcan Porque siempre hablamos De las nativas Y está todo bien Pero estoy en un propósito También de Reconocer A mujeres Occidentales Que hicieron un trabajo También como de Expandir la danza oriental Desde el corazón Por puro amor A ella Vamos a hablar De Dalila Vamos a hablar Del islamismo También Del islamismo Y del estado islámico De lo que implica Eso fue un pedido A raíz de lo que hablamos De Afganistán Eso fue un pedido Así que Atentas Voy a publicar Los temas De los live De octubre No puedo creer Que haya llegado Octubre Ya tan rápido Gracias Karo Gracias a ti Yo feliz De estar aquí En este espacio Y como siempre Está abierta la posibilidad Que me manden temas Propuestas de temas Para ya ir incluyendo Ya tendría que ser de noviembre Desde noviembre ¿Sí? Vienen Siempre vamos a Todos los temas son bienvenidos La idea es que sean bien diversos Y que aludan A todos Los temas Que están relacionados Con lo que bailamos Que implican tantas cosas ¿No? Cultura Arte Música Todas las disciplinas Artísticas Sociedad Religión ¡Uf! Dios mío Millones ¡Hola Mari! ¡Oh! Desde No conozco Colombia ¡Oh! Quiero pura Colombia De verdad Siempre he pensado En Colombia Como Ir a conocer La cultura A mí siempre Cuando estoy En algún país Por ejemplo Cuando he estado en Europa Siempre creen que soy colombiana Mira No sé por qué Y yo hablo súper chileno Bueno No sé A lo mejor La actitud Como No sé Así que me llama mucho la atención Por eso Qué bonito Qué bonito Ya chiquillas Buena tarde Buena semana Que estén muy bien Viva la primavera Aprovechen este florecimiento Disfruten Cuídense Igual Cuidémonos ahí En todo sentido Porque La vida Está muy intensa Todo está vibrando Muy alto Pero eso es bueno Igual ¿Sí? Ya Muchos cariños Para todas Y nos vemos El otro miércoles Besos 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 Viva la vulva Como decía La Vale Viva la vulva Viva el clítoris Y la danza del vientre Chao Chao Viva el clítoris Viva el clítoris Viva el clítoris